Señor, porque lo voy a opinar, porque lo voy a hacer, si vos no querés lo vuelvo de mi mente. Y si, Señor, de las manos de tu nieto vamos a estar vos, y a la alegría le dirá mi corazón, la copa libertador es mi obsesión, como vamos el horizonte en la asunción, porque lo voy a opinar por televisión.